Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos comenzando una nueva edición del embudo en este día domingo, ya metiéndonos por supuesto en la recta final rumbo al 25 de octubre, por eso se aceleran y se multiplican las actividades políticas, muchas de ellas, digamos, disimuladas como temas de gestión, pero que tienen una finalidad política electoral, sin ninguna duda, porque claro, en realidad los tiempos legales todavía no permiten el inicio formal de las campañas. Pero ha sido una semana muy intensa, sobre todo en esta sección electoral, que es la primera sección electoral, y en algunos distritos en particular, el día miércoles ha sido un día con muchísima actividad, porque estuvo la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en José C. Paz, acompañando a Mario Ishi, a Carlos Urquiaga, junto con Scioli y con el ex Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ese mismo día estuvo Sergio Massa, en Malvinas, Argentina, en la inauguración de un túnel en la ciudad de Gran Bursa, bajo las vías del ferrocarril General Belgrano, con lo cual, digamos, ese día miércoles, a pesar de la lluvia, hubo intensa actividad política que vamos a reflejar, sin lugar a dudas, en el programa de esta noche. También vamos a tener invitados, ya están nuestros estudios para conversar después de la pausa, con Ronnie Cajiano, que es el Secretario de Seguridad de José C. Paz. Hablaremos, por supuesto, del acto del miércoles, pero también de ese tema tan sensible, que es la seguridad en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, y mucho más cuando se trata del conurbano, donde hay una sensibilidad especial por los temas ligados a la seguridad o a la inseguridad. De eso vamos a hablar con él y, por supuesto, también de política, ¿no? Porque hay muchos temas para hablar en este tramo de la campaña, donde Ishi, que ha hecho una buena elección en las PASO, podría encaminarse, sin ningún inconveniente, a ser electo intendente en el mes de octubre. Claro que desde la oposición van a tratar de hacer lo posible para evitar eso. El día jueves estuvo también Sergio Massa en José C. Paz, acompañando al candidato del Frente 1, que es Fabián Carballo. Vamos a tener también imágenes y testimonios de lo que ha pasado el día jueves en el distrito de José C. Paz, y novedades políticas de varios distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en este comienzo de Prolava, que arranca con esta pausa. Después de la pausa, Ronnie Cajiano, Secretario de Seguridad del municipio de José C. Paz. Tras los avisos. Auspician este programa, Grupo Alonso, Desarrollos Inmobiliarios. Presentando su complejo urbanístico Imperio, un desarrollo de primer nivel en San Miguel. En Malvinas Argentinas, sabemos que el deporte es el camino a una vida más sana. Los polideportivos le abren la puerta a los vecinos del distrito, con una gran variedad de actividades para que disfruten libremente. La infraestructura de calidad genera espacios seguros y óptimos para desarrollar todo tipo de actividades. El deporte tiene una gran importancia en la cultura y en la construcción de la identidad de Malvinas Argentinas. ¿Qué estás esperando para empezar? Jesús Kerglin, Intendente. Se complace en auspiciar el presente programa OSPaga, la obra social de aguas gaseosas, con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información, 4-610-9200. Ad impairedación, 5-0200. La sabía noslastla espacios seguros y con enorme vocación no las Gordon-Lupidas, 5-632-2122. La ayuda social de losavoredores a laнакTOR de Bolivia. Subtitulado por Marie remainsble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A metros de la estación, haga su pedido al 02-320-4946-08, parrilla el 17. Distribuidora Noé, los mejores precios en artículos nacionales e importados, variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Granbur, teléfono 02320-680-713. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. ¡Suscríbete al canal! Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora, Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de CentroSecSRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona, ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales, transporte y venta de caballos, viajes y mudanzas locales e interior del país, muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar, Cafar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a conversar en este bloque con Ronnie Cajiano, que es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de José C. Paz. Una semana intensa en José C. Paz desde el punto de vista político, porque el día miércoles estuvo el acto donde la Presidenta de la República, el candidato a Intendente Mario Ishi, el actual Intendente Carlos Urquiaga, bueno, Daniel Scioli y el ex Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fueron a inaugurar una nueva unidad de pronta atención, las conocidas como UPA 24, que ha diseminado Scioli por varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a conversar con Ronnie Cajiano de este tema y sobre todo del tema que más le debe preocupar a cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires, sobre todo si vive en el conurbano bonaerense, que es el tema de la seguridad. Ronnie, gracias por venir y buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué les ha dejado desde el punto de vista político el acto del miércoles? Y la verdad que estamos muy contentos, el acto salió muy bien, a pesar del tema del agua, de la lluvia, la gente nos acompañó, la militancia estuvo firme, como siempre en José C. Paz, creo que la Presidenta, el Gobernador y todas las autoridades que vinieron de afuera quedaron muy contentas. Mario y Ishi y el Intendente Carlos Burquiaga también estaban muy contentos con el resultado del acto y la verdad que a mí no me quedan más que palabras de agradecimiento para agradecerle a todo el pueblo de José C. Paz y a toda la militancia el acompañamiento que tuvo. Bueno, yo escribía en mi página de internet que una vez más es como que Ishi le garantizó a Cristina un escenario adecuado para volver al conurbano. Hacía mucho que Cristina no iba al conurbano en un acto de esta naturaleza. Sí, a mí me parece que esto refleja la confianza que tiene Cristina hacia Mario. José C. Paz siempre fue el que hizo este tipo de actos, el que tuvo las grandes convocatorias y después de tanto tiempo Cristina vuelve al conurbano y creo que se respalda en un jefe no solo de la región sino en un jefe a nivel nacional y en la provincia como es Mario y es el que le asegura este tipo de actos y el que la gente siempre lo está respaldando. ¿Fue como un relanzamiento de la campaña en este tramo? Porque está bastante tranquila la campaña. Más allá de alguna declaración por allí de los candidatos de la oposición al Frente de Valada Victoria, es como que Mario Ishi está bastante tranquilo. No, no fue un relanzamiento de la campaña, fue la inauguración del UPA, creo que tanto la Presidenta como el Gobernador tenían confianza, creo que fue la inauguración número 15 de un UPA y querían hacerlo con Lula y traerlo y eligieron a José C. Paz por todo lo que hablé recién y lo que vos decías anteriormente. Y no, 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 la verdad que todavía la campaña no empezó, sí seguimos trabajando, estamos abocados a la gestión y creo que la campaña la empezaremos dentro de 10 días. ¿El resultado de las PASO no los relajó, digamos? No, no nos relajó, pero nos dejó bastante conforme, sabíamos que la gente nos iba a acompañar, sabíamos que la gente lo iba a acompañar a Mario, sabemos del amor que la gente tiene por él, creo que en la región fue el intendente que más sobresalió, fue una de las, creo que es un líder natural de toda la región y por eso sobresalió a los resultados que hubo en los diferentes distritos de acá de la primera sección electoral. ¿Y piensan hacer algo distinto, digamos, de cara a octubre o van a seguir en la misma línea? No, vamos a seguir en la misma línea, la campaña nuestra fue muy austera, hubo campaña de los otros candidatos de la exposición que la verdad que invirtieron mucho en José C. Paz en la campaña, la nuestra fue muy austera, se trabajó en los barrios, casa por casa, poca publicidad y vamos a seguir en la misma línea para el futuro. Bueno, hablando del tema de gestión, en el área que a usted le compete, que es el tema de seguridad, nada más ni nada menos, bueno, la policía local ya está en la calle. Ya está, la verdad que una alegría, dejame felicitar a toda la gente que pudo hacer realidad esto, al director de la escuela de policía local que estuvo trabajando seis meses para que los cadetes salgan, el comisario Oscar Martínez, que hizo un trabajo bárbaro con todo su equipo, y bueno, y a toda la Secretaría de Seguridad que estuvo trabajando mucho para que esto salga, y hoy la policía local es una realidad y está junto a los vecinos. ¿Cuántos efectivos están en la calle? Están en la calle 261 efectivos, y tenemos 140 efectivos más que se van a recibir en noviembre, y 200 efectivos más anotados ya para que empiece la escuela después que se reciba la camada que falta en noviembre. O sea que en diciembre habría en la calle cerca de casi 500, digamos. No, en la calle en diciembre va a haber 400, y tenemos 200 anotados más, que después, bueno, tendrán que hacer el curso y completar sus estudios, y eso estarían egresando para los primeros días de marzo del año que viene. Pero en noviembre vamos a tener 400 efectivos de la policía local en la calle. La verdad que se nota, ¿eh? Sí, claro. Yo anduve por José C. Paz, Malvinas Argentinas también la tiene, digamos, y esa presencia del policía en la esquina es como que da otra sensación. Era algo que le estaba faltando a la provincia de Buenos Aires, creo que el gobernador se dio cuenta, y bueno, también déjame destacar el gran trabajo que hizo el ministro Granado, que fue, creo que hizo un cambio sustancial en lo que es la policía. Hay un antes y un después de eso. Y bueno, es muy notorio. Acá en la región nuestra, que ya lo tiene Malvinas, vos venís por la 197 y cada 200, 300 metros te encontrás a los efectivos que están cuidando o caminando una esquina o caminando la 197, y así pasa en la mayoría de los barrios. Tengo una consulta porque la semana pasada estuvo el intendente de San Miguel aquí, y San Miguel es un distrito que no adhirió a la policía local con sus motivos y sus razones, que las explica cada vez que se le preguntan al intendente o a su secretario de Seguridad, pero uno de los temas que ellos plantean es la preparación que tiene ese efectivo que sale a la calle. ¿Están bien preparados? Mirá, yo te voy a dar el ejemplo de José C. Paz, que estuve muy atrás de eso y que los acompañé muchísimo. Los chicos se prepararon un montón. El director de que fue la policía local fue el mismo director que tuvimos en la descentralizada de la UCETIC, ¿te acordás que regresaron el año pasado? Fueron al polígono, teníamos un convenio con el polígono de Campo de Mayo, hicieron todos los ejercicios, y tienen la misma preparación que tenía anteriormente un policía bonanese, que salía como suboficial, que era de seis meses. Y esos seis meses, mucho más intenso, donde los chicos estaban 10 o 12 horas por día preparándose, tanto físicamente como en el teórico, así que con excelentes profesores, yo creo que tienen una preparación muy buena. Al margen de la policía local, yo el otro día también decía en el programa, y creo que lo publiqué también en mi sitio de internet, que ha habido, digamos, a partir de tu gestión, un cambio profundo, digamos, en el tema de seguridad. ¿Por qué fue eso, digamos? Porque hubo una decisión política de llevarlo adelante, porque se dieron las condiciones con un ministro, digamos, que estuvo mucho más atento a la cuestión. Pero yo siempre digo que esta historia de que un municipio reciba o no reciba de la provincia, mucho tiene que ver con lo que se hace a nivel local, digamos, porque hay que ir a pedir, hay que presentar proyectos, hay que seguir, digamos, los temas, estarle de cerca. La realidad es que es un mix de todas estas cosas que dijiste vos. Pero, nosotros, yo no quiero decir desde que nosotros agarramos, desde que yo soy el secretario de Seguridad, sino desde que Maca es el secretario de Seguridad. Miguel Buljan. Sí, Miguel Buljan, déjame mandar un saludo para él, para toda la familia, para todos los amigos, que hace unos días se cumplió dos años de su fallecimiento, que fue el que me enseñó todo en esto. Desde que viene la gestión de Maca, que se vienen notando cambios realmente importantes en lo que es la seguridad. Eso ya, él empieza como secretario de Seguridad de IGI, ¿no? Empieza como secretario de Seguridad en la última parte de la gestión de Mario. Y bueno, después continuamos nosotros. También déjame agradecerle a todo el equipo. Es como decir vos, yo cuento con un equipo muy importante, que estuvo atrás de todas las necesidades que iba teniendo la Secretaría, y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respondió a la mayoría de las necesidades. Pero fue un trabajo en conjunto, tanto con el Ministerio, como el Intendente, estuvo atrás de todas estas cuestiones, y la Secretaría de Seguridad. ¿Y cuántos móviles hoy tiene la Policía de José C. Paz? La Policía de José C. Paz hoy tiene 32 móviles, tiene el Comando, que es el Comando de Patrulla Comunitaria. El conocido CPC. El conocido CPC tiene 32 móviles, después tenemos 15 distribuidos, 5 por cada comisaría, que eso es la parte de seguridad que queda... ¿Que son municipales? No, 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 en cada comisaría de la Provincia de Buenos Aires, pero que está dividido de lo que es el CPC. Tenemos 12 de la Prevención Urbana, tenemos, bueno, nosotros tenemos el Cuerpo de Gendarmería en José C. Paz, el móvil 1 de Zona Norte lo tenemos acá instalado en José C. Paz, que también cuenta con 20 móviles que entran y salen del distrito en todo momento, y ahora el Ministro Granado nos prometió 20 móviles más para la Policía Local. Cuando uno da números, se puede hacer una idea de que es mucho o que es poco. ¿Alcanza lo que tienen? ¿Falta mucho más? Nosotros estamos... siempre falta, porque si uno se pone a sacar la cuenta entre cantidad de habitantes que tenemos y la cantidad de policías que tenemos, siempre falta. Pero a lo que hemos tenido tiempos atrás, estamos muy contentos con lo que se logró, hemos triplicado la cantidad de hombres, y cuando salgan los egresados que nos falta de la Policía Local, vamos a ver cuatriplicado la cantidad de hombres que tenía José C. Paz hace un año atrás. Sergio Massa suele decir que cuando Felipe Solá se fue de la gobernación, había un índice de 5 homicidios en ocasión de robo cada 100.000 habitantes, y que hoy Scioli se va a ir de la gobernación con el doble de eso. ¿Ustedes lo viven así en José C. Paz? ¿Ven esa realidad? ¿O son declaraciones de campaña? Yo te puedo hablar de José C. Paz, y para mí sí son declaraciones de campaña, yo creo que ha bajado muchísimo. Yo no le atribuyo que esto pase a una sola situación, que sea netamente de seguridad. Yo creo que va acompañado de educación, de un montón de otras cosas. No es solo que tener un policía en la esquina de tu casa, o en la puerta de un centro comercial, o donde sea. Yo creo que va acompañado de un montón de planes sociales, de un montón de cosas, de contenciones que está teniendo este gobierno, y que antes no se tenían. Y en José C. Paz la verdad es que bajó muchísimo los índices, de lo que eran en el 2002, 2001, en el 2000, del 2003 para acá los índices de inseguridad bajaron, y hoy creo que José C. Paz tiene uno de los índices más bajos de la región, cuando en un momento era un punto rojo en la provincia de Buenos Aires. ¿Te animás? ¿Cuánto sacó Mario Igi en las Pazos? Frente para la Victoria sacó casi el 51%. ¿Crees que eso lo van a ampliar? Yo creo que sí, que hoy el vecino se dio cuenta de todas las realidades que hay, el contexto nacional y provincial nos va a ayudar también. Este acto de Cristina, la gente volvió a sentir el cariño de ella, que ayer la verdad que cuando la vi salir al escenario se me caían las lágrimas, me emocioné, y yo creo que eso nos pasó a la mayoría de los compañeros, y a la gente le pasa lo mismo. Yo creo que esto le va a dar un envío grande a José C. Paz, la realidad es que la vuelta de Mario, y que ahora está instalado ya como candidato de intendente, porque fue precandidato en las Pazos, ya instalado como candidato de intendente, y todo va a acrecentar la cantidad de votos en octubre. ¿Se ven polarizando con alguno de los dos candidatos de la oposición, con Garballo o con Ezequiel Pazos, o no es algo que les preocupe? Nosotros nos estamos preocupando por nuestra campaña, por la campaña de Mario, intendente, y ellos se tendrán que ocupar de la campaña de ellos, creo que tendrán que caminar un poco más, son dos candidatos que la gente mucho no los conocía, creo que empezaron a incursionar ahora hace poco en la política, está bien, está bárbaro, la gente tiene que tener un montón de opciones para elegir, pero creo que hay que hacer un camino para llegar a ser candidato de intendente. No sé, yo con el grupo que estoy, con la agrupación que me acompaña, hace 14 años que hacemos política en José C. Paz, que caminamos todos los barrios y que estamos al lado de los vecinos, y yo nunca me los crucé a ninguno de los dos, en ningún barrio, nada, qué sé yo. Vos mirá la lista de concejales nuestras, toda gente que viene militando, y que viene trabajando en política hace mucho tiempo, y que viene estando al lado de los vecinos. Es cierto. Gracias, Ronnie, por venir. Bueno, muchas gracias a vos, y un saludo para toda la gente de José C. Paz. Ronnie Cajiano, Secretario de Seguridad de José C. Paz, conversando con nosotros en esta noche del embudo. Ya venimos. En 20 años, construimos 13 hospitales municipales. Malvinas Argentinas, municipio modelo en salud pública. Sigamos trabajando juntos. Jesús Cariglino, Intendente. La Posta, una clásica parrilla argentina. La mejor carne de nuestro país. Pastas, pizzas caseras, y sabrosos platos elaborados en nuestra cocina. Parrilla La Posta, Avenida Presidente Perón, 856, frente a la Plaza Muñiz. Teléfono, 4451-3958, www.parrillalaposta.com Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granburgo. DG, Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG, Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono, 4451-2686. Refrigeración, el portugués, venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Yrigoyen 2688, José Cepaz. Teléfono, 02320-434-171. Refrigeración, el portugués. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono, 4664-9706. El Trigueño. 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño. Ruta 202, número 2721. Teléfono, 4463-6515. Página web, www.eltrigueño.com.ar. Cooperativa Telefónica de Gran Burro. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis, jardín maternal, niños creciendo y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Gran Burro. Mucho más que una empresa telefónica. ¿Qué es la actividad fuerte política que hubo en la semana? Bueno, vamos a meternos entonces en la actividad fuerte política que hubo en la semana. Arrancamos por José C. Paz, donde estuvo la Presidenta de la República, el Gobernador Scioli, candidato presidencial. Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. La verdad que el jueves leí una nota de Carlos Pagni en La Nación, muy interesante, como siempre Carlos Pagni hace columnas muy interesantes en el diario La Nación, que hablaban de esta visita de Lula al país, ¿no? Y de lo que representa hoy Lula y la situación de Brasil después de una elección que gana Dilma Rousseff con una campaña muy similar a la que pretende instalar el Frente para la Victoria en la Argentina, ¿no? Diciendo, la continuidad somos nosotros, pero si ganan otros, bueno, va a haber un ajuste feroz, la economía se va a derrumbar, va a haber más desempleo, va a haber mayor pobreza. Bueno, un discurso apocalíptico el que plantea el Frente para la Victoria por si gana, sobre todo eso está apuntado a Mauricio Macri. Ahora, en Brasil, lo decía el otro día Carlos Pagni, lo quiero repetir aquí porque me pareció que es una graficación muy interesante de la situación, en Brasil pasaba algo similar, o sea, el proyecto del PT que empezó Lula y que después siguió Dilma Rousseff, planteaba esta dicotomía en las elecciones pasadas contra José Dirceu. Decían, si gana la oposición, viene la derecha, viene el ajuste, viene la restricción de gastos, viene el desempleo, menos empleo público. Y la verdad es que gana Dilma Rousseff en el balotaje y por poca diferencia, y la que tiene que hacer el ajuste es ella. Hoy Brasil está en una economía, digo, no está para alarmarse, pero está pasando por un momento difícil de su economía, con un fuerte ajuste, con una devaluación importante del real, algunos dicen que ese es el camino que viene para la Argentina después de diciembre. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién hace lo que va a haber que hacer? Que es ajustar, guste o no, esto es lo que viene y no lo digo yo, lo dicen los economistas de todos los sectores políticos, del ziolismo, de masa, de Macri. Lo que pasa es que, claro, los asesores de marketing les dicen, no mencione la palabra ajuste porque es mala palabra. Y la verdad que a nadie le gusta escuchar que se viene el ajuste, que va a haber menos plata, que va a haber que ajustarse los cinturones. Eso no le gusta a nadie escuchar. Entonces la campaña se va llevando de esta forma, ojo que si ganan aquellos se viene la debacle total, ojo que, ojo que. Y la verdad, hay que decir las cosas con la información que uno tiene como son. Gane Scioli, gane Macri, gane Massa, podrá ver estilos diferentes de cómo llevar adelante lo que es indefectible. Correcciones en materia económica que en algunos casos puede significar la palabra que no le gusta usar. Ajuste. De evaluación, muy probablemente. El dólar hoy, en el 2003, el circulante de pesos en la calle equivalía más o menos a lo que valía el dólar en ese momento. Hoy, con toda la plata emitida en la calle, el dólar tendría que estar, si lo comparábamos con ese índice, entre 15 y 16 pesos, que es más o menos lo que vale el dólar blue. Peso más, peso menos, si hay un blanqueo del valor del tipo de cambio a un tipo de cambio único. Y bueno, me parece que se viene justamente esta realidad de lo que les estaba diciendo, de la situación donde va a haber que hacer retoques en la economía. Gane Scioli, repito, gane Scioli, gane Massa, gane Macri. Después cada uno tendrá su receta. Bueno, les decía lo de José C. Paz porque, al margen de lo de Cristina, que fue muy importante el otro día, extrañamente, además Cristina critica o habla del tema del lamentable este chico muerto que aparece en Medio Oriente, terrible foto que se vio y que conmocionó al mundo, pero en el momento que lo estaba diciendo, en Chaco estaba muriendo un joven argentino por desnutrición. En el país del hambre, en el país de la comida hay hambre, digamos. En el país de la comida hay gente con hambre, insólito, ¿no? Y la verdad, la Presidenta volando por allí, por Medio Oriente, como si eso, digamos, olvidara lo que pasa, les diría más. Creo que a pocos kilómetros donde estaba la Presidenta el miércoles, hay gente que pasa hambre. Ni siquiera hay que ir a Chaco para verlo. Creo que en el conurbano, no creo, estoy seguro, en el conurbano hay mucha gente que pasa hambre. Y no hay que ir a Medio Oriente ni alarmarse por las fotos que fueron muy lamentables y conmocionantes. Pero estas cosas pasan acá, a la vuelta de la esquina, en la Argentina, que es el país de la comida, donde mucha gente pasa hambre. Bueno, vamos a meternos en José C. Paz y en Malvinas, Argentina, con la visita de Sergio Massa a ambos distritos. Arranquemos por la de José C. Paz, que fue el jueves, un poquito más cerca, donde Massa fue a presentar propuestas relacionadas con el tema de la educación y además a apoyar a quien es el candidato a intendente allí, que es Fabián Carballo. Lo vemos. Hoy es el turno de visitar José C. Paz junto a Fabián Carballo y el candidato a gobernador, Felipe Solano. Sí, hoy estamos visitando con Felipe José C. Paz. Estamos acompañando a quien estamos seguros que el 25 de octubre va a ser el próximo intendente, José C. Paz, a Fabián Carballo. Estamos además presentando dos propuestas, una que tiene que ver con lo educativo y otra que tiene que ver con la infraestructura de José C. Paz. Fabián ha presentado un programa que incluye 2.000 cuadras de pavimento con veredas, que incluye un sistema de protección de animales, infraestructura para la protección de animales, que incluye además todo el tema sanitario, centros de salud en cada uno de los barrios, un programa de infraestructura que incluye cloacas y agua corriente para todos José C. Paz, con una inversión global de 4.600 millones de pesos en cuatro años. Y que la vamos a acompañar con Felipe desde la provincia, nosotros desde la Nación, porque José C. Paz lo necesita y lo merece. Y porque los vecinos, los paseños, necesitan ver que el crecimiento, el desarrollo, les llegue a José C. Paz. Entonces, vemos alrededor municipios que han crecido, que han tenido desarrollo industrial, inversión, y por falta de infraestructura, a José C. Paz le falta industria. Y esa falta de industria hace que le falte trabajo a los vecinos de José C. Paz. Así que, para nosotros eso es muy importante. Y en paralelo, en la Semana de la Educación, aprovechamos también para presentar nuestro programa que incluye los centros de desarrollo infantil. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de la sociedad a este programa de educación que han presentado? Y la verdad es que mucho acompañamiento. La gente sabe que en la educación y el trabajo está el futuro de la Argentina. En la educación y el trabajo está el futuro de nuestra provincia y el futuro de José C. Paz. Los chicos de José C. Paz sueñan con tener una educación de calidad que los ponga en el mercado de trabajo. No quieren las familias de José C. Paz tener a sus hijos tirados desde la esquina, en manos de la calle, de la droga. Los quieren tener en los polideportivos y en la escuela cuando son chicos. Y los quieren tener en la universidad cuando son grandes y trabajando. La Presidenta de la Nación hace muy pocas horas visitó este partido y habló de la pobreza, ¿no? En tono comparativo con lo que sucede en Europa. Justamente José C. Paz es uno de los municipios más humildes y que más pobreza tiene en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo la verdad es que obviamente siento dolor y tristeza por lo del chico sirio que muere a orillas del mar. Pero hace horas murió a orillas de resistencia un chico argentino por desnutrición. Y no hay excusas sobre lo cultural, no hay excusas sobre lo que significan las comunidades aborígenes. Cuando el Estado está ausente, está ausente. El vecino de José C. Paz quiere un gobierno que luche contra la pobreza, que luche contra la droga y contra la inseguridad, y que le dé mejor calidad de vida. Calle, vereda, cloaca, las cosas elementales. ¿El Estado está ausente solo en el norte o también aquí en el conurbano se ven situaciones similares a la del norte o peores incluso? Aquí en el conurbano se ven situaciones peores. Porque en el norte hay pobreza o situaciones de indigencia. Aquí hay estructuralidad de la pobreza. Aquí hay ausencia del Estado. Abrieron una UPA cuando no pueden mantener abierto un hospital. El mercante, todos sabemos, ni médicos tiene. ¿Para qué queremos una UPA que dentro de un mes no va a tener médicos? Lo que queremos es salitas en los barrios, para que el vecino de José C. Paz pueda ir a atenderse cerca de su casa. Hoy en las encuestas se ha conocido que usted ha mantenido o ha logrado una UPA importante. ¿Esto puede generar preocupación en el macrismo y también en el Frente para la Victoria? Mire, más allá de la preocupación, nosotros elegimos el camino de la propuesta. Yo sé que Scioli no dice lo que quiere hacer o lo que va a hacer si le toca ser presidente, porque tiene miedo de Cristina Lorrete. Sé que Macri no dice lo que puede llegar a hacer si le toca gobernar. Y entonces solo repite la palabra cambio. Nosotros no jugamos, porque creemos que los argentinos merecen un liderazgo que se juegue y que diga qué vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Y la gente empieza a reconocer que tenemos el coraje de plantear cuáles son los cambios que la Argentina necesita para que la educación y el trabajo y la lucha contra la droga y la inseguridad sean los protagonistas de la agenda política argentina. Fabián Caraballo, la presencia del candidato presidente Sergio Massa, el candidato gobernador Felipe Solá, ¿no hace otra cosa que ratificar el trabajo y el esfuerzo que lleva usted adelante con su equipo de trabajo? Sí, sin duda. Para nosotros es un honor recibir al candidato a presidente que propone, al candidato a presidente que día a día nos demuestra diciendo lo que va a hacer. Está más que claro que el Frente Renovador, una, es el único que está diciendo cómo efectuar los cambios. Bueno, nos sentimos sumamente honrados, contentísimos. Sobre todo, esto le da una caricia a toda la militancia, que, bueno, vos sabés cómo estamos trabajando en este distrito. Es muy duro, sabemos que tenemos un compromiso enorme por delante y también sabemos que estamos a la altura de las circunstancias. Usted ha recorrido cada uno de los barrios del municipio. ¿Qué le pide la gente? ¿De manera urgente? Bueno, el problema más grave es la seguridad o la inseguridad. Tenemos, por suerte, a nuestro candidato gobernador, que fue el que inició la etapa de sacar a la maldita policía y sacó a la maldita policía. Fue quien entabló las primeras luchas contra la droga. Estamos honrados de tener a nuestro candidato gobernador como nuestro candidato a presidente. Muy contentos. Bueno, y ahí vamos a seguir con el tema de Sergio Massa, pero en este caso en Malvinas, Argentina. El día miércoles estuvo allí junto con Jesús Calegrino en la inauguración de un túnel sobre la calle que une a Tortuguitas con Granbur. Por supuesto, bajo las vías del ferrocarril Belgrano, un túnel importante. El cuarto, según explicó el propio jefe comunal de Malvinas, Argentina, que hace el municipio con sus propios fondos. Y también estuvimos allí y hablamos tanto con Massa como con Jesús Calegrino. La verdad, primero con la alegría de ver que a la gente que sueña con vivir mejor, ni la lluvia ni el mal clima la detiene y que además Malvinas sigue avanzando. Pese a la discriminación, pese al no envío de fondos por parte del gobierno nacional, del gobierno provincial, siguen los pavimentos, siguen los túneles, siguen las obras de salud. Y creo que eso es muy, muy importante. Y después, obviamente, la convicción de saber que tenemos una enorme tarea, una tarea que tiene que ver con construir la Argentina que viene. La Argentina de la esperanza, de esta gente que quiere trabajo, que quiere educación de calidad para sus hijos. Una Argentina que quiere un sistema educativo que tengan los docentes en el aula, que tengan los chicos bien preparados. Una Argentina que necesita, sobre todo, las cosas que trabajemos todos los días, sin odio, sin división. El 25 de octubre, en Malvinas, Argentina, pero en todo el país. Los argentinos van a enterrar el odio, van a enterrar la discriminación y van a construir un país en el cual radicales, peronistas, socialistas, trabajemos todos juntos y no andando como andan hoy, eligiendo el amigo y el enemigo. Habló en su discurso de devolverle a los municipios lo que la provincia y el gobierno nacional les ha robado. Yo creo que es muy injusto que haya intendentes que administran bien y a los que no se les envíen los fondos. Mientras hay intendentes que son desastrosos, que tienen 92, 94% de sus ingresos afectados a sueldos, o peor aún, que le tienen que pedir plata al gobierno nacional para pagar sueldos. Y porque se rinden, porque hacen pleitesía, les envían fondos. Los fondos tienen que ser para obras, las obras tienen que ser para el progreso. La gente merece vivir mejor. El gran Buenos Aires ha tenido, o ha sufrido, al peor gobernador de la historia, que no hizo un metro de pavimento, que no hizo un metro de cloaca, que no hizo un metro de arroyos, y lo pagan los vecinos con inundaciones, con inseguridad y muerte, con droga. Creo que llegó el tiempo de que pongamos blancos sobre negros, sobre todo porque el 25 de octubre la gente no solamente elige un presidente, elige el futuro de la Argentina. Y el futuro de la Argentina necesita de la revolución de las obras y de la revolución de la educación. En su espacio político se criticó fuertemente la corrupción y el capitalismo de amigos. Lo que pasó con Fernando Niembro, ¿qué significa para usted? La corrupción sea pro, o sea acá es corrupción. Nosotros no hacemos distinción. La imprescritibilidad de los delitos de corrupción le cabe a todos. La pena mínima de 5 años le cabe a todos. Nosotros aspiramos a que la Argentina tenga, sobre todas las cosas, presos por corrupción, que es lo que necesitamos. Intendente, ¿qué significa para usted esta inauguración? ¿Qué significa mucho? Una promesa cumplida, una más, una de las tantas obras de Malvinas de Argentina que son muy importantes para Malvinas. Y me alegra hoy con esta lluvia tenerlo a Sergio Más aquí, a nuestro candidato a presidente, y poder inaugurar esta obra con todos los vecinos, cámaras de comercio, instituciones presentes. Así que estamos felices, ¿no? La gente nos acompaña aún bajo el agua. Y esta obra que le cambia la vida a Granbur, enormemente, digamos, más garantía, más seguridad, más vigilancia. Venimos trabajando en todos los aspectos, pero bueno, nada, tomando las palabras de Sergio, me parece que de aquí al 25 de octubre la gente debe llamarse a la reflexión. Por los que trabajamos, por lo que hacemos, por lo que administramos, porque nos hacemos cargo de los problemas ajenos del Estado Nacional, provincial, y vamos resolviendo los intendentes. Bueno, llegó la hora de pensar en un nuevo presidente, ¿no? Aquel que habla, aquel que habla de la droga sin temores, aquel que habla de la inseguridad sin temores, aquel que busca inversiones para el país, trabajo, dignidad. Me parece que son las cosas más importantes. Y esto es lo que los argentinos deben escuchar de una vez por todas, ¿no? El presidente renovó, en este caso, el refuerzo para el cruce de Soler, en este caso el túnel de Tonal que se viene. Sí, ya está presentado en ferrovías, ya está el trámite casi aprobado, así que en los próximos 60 días quizás estén viendo el comienzo de obra del nuevo túnel que va a estar entre Nogués y la ciudad de Granburgo. Nos vamos a la última pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes ya para el cierre del programa. Ya venimos. El municipio de Malvinas Argentinas tiene una planta propia de producción de adoquines, los cuales se utiliza para la construcción de veredas en distintos puntos del distrito. La planta tiene capacidad para producir 25.000 unidades por mes, con un vistoso diseño que aporta un paisaje característico en calles, plazas y espacios públicos donde son colocados. Municipalidad de Malvinas Argentinas. Jesús Cariglino, Intendente. ¡Vamos! ¡Vamos! Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur. Teléfono 02320 680 713. Monarca. Tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca. Única dirección, ruta 8 kilómetro 31200 San Miguel. Teléfono 4664 2937 4664 8039. La Posta, una clásica parrilla argentina. La mejor carne de nuestro país. Pastas, pizzas caseras y sabrosos platos elaborados en nuestra cocina. Parrilla La Posta. Avenida Presidente Perón 856, frente a la Plaza Muñiz. Teléfono 4451 3958. www.parrillalaposta.com Keddingston Mujer, para todas las estaciones. El Consejo Escolar de José C. Paz, su presidenta Paola Denucci y el Cuerpo de Consejeros, sigue gestionando para la comunidad, a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de mil obras de refacción y remodelación anuales, en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José C. Paz. Presidencia, Paola Denucci. Mueblería San Cayetano, muebles en todos los estilos, amplio salón de exposición, consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano, Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región, Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100, 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar Bueno, vamos a meternos en este último bloque, no me queda mucho tiempo, en algunas notas también que tienen que ver con, en este caso, José C. Paz. Ustedes saben que la agrupación por la ruta de Perón, en este caso, La Mesa, que lo tiene como máximo referente a quien es conocido como Roby Denucci, estuvieron realizando actividades sociales, charlas relacionadas con el tema de la prevención de adicciones y también charlas para educación sexual, con su agrupación política, que viene militando hace mucho tiempo. Así que vamos a ver las imágenes y el testimonio, por supuesto, de esta importante actividad en José C. Paz. Primera charla sobre adicciones, educación sexual, empezando a dar charlas en los barrios. Sí, este proyecto lo venimos manejando hace un tiempito con los compañeros, unos compañeros profesionales que son coordinadores. Veníamos propuesta, otra propuesta y ver la vuelta, ver cómo podemos llegar a los barrios. Y bueno, hoy es la primera reunión y la verdad que bien recibido acá, acá como siempre con las compañeras Ana y Estela, acá en Sanatilio. La verdad que una buena concurrencia a los vecinos y bueno, la verdad que linda charla con los profesionales, que son también compañeros de la agrupación, que militan hace mucho y bueno, cada uno se va perfeccionando con el tiempo. Y estos chicos, o sea, Daniel está hace muchísimo tiempo en la agrupación, más allá que es amigo mío de la infancia y bueno, fue tratando de buscar la vuelta, a ver qué podíamos hacer y bueno, hoy es un coordinador sobre adicciones. Y bueno, viene a dar una hermosa charla con la psicóloga, con Mónica, que también es una persona que se necesita para este tipo de temas. Ana, ¿cómo surgió la idea? Sé que lo conocés a Roby hace muchísimo tiempo. ¿Cómo surgió esta idea de empezar a dar charlas de adicciones en los barrios? Lo que pasa es que, viste que hoy en día la mayoría de los chicos, la mayoría de los menores, ¿no? Está en ese tema de la drogación, viste, y está bueno, está bueno. La verdad que agradecemos a Nano y a la señora por venir a hablar acá, a dar la charla, buenísimo. Nosotros nos conocemos hace mucho, venimos militando hace años, con Nano también nos conocemos hace años, empecé de muy chica y está bueno, está bueno porque esto se ve mucho en la calle, se ve mucho en la juventud de hoy en día, es como que está muy perdida. Y está bueno, la verdad que sí, agradecemos a todo y a la gente por haber venido y a los chicos, ¿no? Porque hay que convencer a los chicos hoy en día de venir a una reunión para tomar el tema de adicciones o, no sé, o violencia de género o lo que sea, ¿entendés? Está muy bueno. La verdad que agradecemos y, bueno, a Roberto por darnos la oportunidad de traer esta clase de gente acá y está bueno esto. Roby, imagino que es difícil captar que los chicos vengan, ¿no? Los adolescentes, sobre todo, debe ser complicado. Y sí, por eso es que, bueno, uno arranca de un trabajo en las bases, ¿no? En los barrios, tenemos muchos compañeros que están constantemente en relación con todos sus vecinos y, bueno, es donde se demuestra hoy la confianza, la concurrencia de la gente que vienen y saben que las compañeras hacen algo bueno para el barrio siempre, ¿no? Y, bueno, hoy estamos apoyando, están apoyando a los vecinos bastante lindos, se ven un río bastante, con muchísima concurrencia, no solo de adolescentes, sino de padres también, que es importante. Sí, la idea es recorrer los barrios de José C. Paz, ¿es hacer charlas en diferentes lugares aquí en José C. Paz? Sí, 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 no, ya mismo recién estamos sacando dos reuniones más para ir acá en el mismo barrio, en San Atilio, porque sabemos que es bastante amplio, bastante grande el barrio, y, bueno, vamos a tratar de cubrir en todo lo que podamos y ya tengo también pedido con los otros compañeros también de otros barrios. Para que la gente sepa la importancia que estas charlas las dan profesionales, son profesionales los que dan las charlas. Son personas que han pasado, tanto como te decía recién, Daniel, pasó por una situación bastante compleja, y, bueno, hoy se va ya a tal punto que hoy es coordinador de adicciones. La doctora Mónica también es coordinadora sobre adicciones, y, bueno, y ella viene a hablar sobre el tema de sexualidad adolescente, y el tema de violencia de género, y todo ese tipo de cuestiones que hoy nos tocan muy de cerca. Robi, como siempre, la mesa dando hincapié en lo social, con los chicos en el Día del Niño, ahora dedicado a los padres, a los adolescentes también. Y siempre tratamos de abarcar todo la... en cuanto a lo social tratamos de abarcar todas las problemáticas, ¿no? En su momento y hasta el día de hoy recién veníamos hablando acá con el compañero González, con nuestro futuro concejal, veníamos charlando el tema de las calles, de algunos arreglos, veníamos también tratando en el camino, cruzamos un accidente y veníamos llamando de gran bonanza, y, bueno, pero tratamos de estar en todos los ámbitos, tanto en lo profesional como en la militancia, en lo social, y, bueno, en todo lo que se pueda brindar semejante estructura. La de Juan Carlos de Nucci se necesita de todo, ¿no? No solamente militancia, una estructura tan imponente como la de Juan Carlos, se necesitan muchos profesionales. Muy bien, estaba lo que realizaba la agrupación por la ruta de Perón con la mesa, con la mesa, perdón, y hablando de José C. Paz, y hablando del apellido de Nucci, que nada tiene que ver con la agrupación por la ruta de Perón, me refiero al de quien fuera candidato en las primarias del Frente para la Victoria para competir o tratar de competirle a Mario Igi, Lito de Nucci. ¿Alguien sabe si sigue en la política, si se fue de la política, por dónde anda? Me parece, porque es como que ha, para algunos ha desaparecido Lito de Nucci. ¿Sigue en la política o no sigue en la política Lito de Nucci? ¿O no puede seguir en la política por alguna razón en particular? Bueno, dejo picando la pregunta, quizá la próxima semana la podamos contestar. Estamos llegando al final del programa de esta noche, también ha habido mucha actividad en San Miguel en estas últimas horas, con actividades del Intendente Joaquín de la Torre, fuertemente, y también con el candidato del Frente para la Victoria, Franco Laporta, que estuvo haciendo entrega de jubilaciones y pensiones, también estuvo haciendo entrega de escrituras, junto con los funcionarios del municipio, ¿no? En este caso una actividad compartida, y también a la tarde del día jueves con entrega de patrulleros. Está interesante la elección que se viene en San Miguel, con un panorama donde todavía sigue dando vuelta con fuerza la versión de un posible acuerdo a nivel distrital, no solo en San Miguel, sino en varias comunas, del Frente Renovador, los candidatos de Maza, con el PRO de Mauricio Macri. Veremos si esto se plasma o no se plasma en los próximos días. Muchas gracias por habernos acompañado, que terminen bien este día domingo, y Dios mediante nos reencontramos con ustedes la próxima semana. Chao. Auspiciaron este programa Grupo Alonso Desarrollos Inmobiliarios, presentando su complejo urbanístico Imperio, un desarrollo de primer nivel en San Miguel. Auspiciaron este programa Grupo Alonso Desarrollos Inmobiliarios Inmobiliarios Inmobiliarios. Gracias.